Oscar, ¿tú conoces a algún taxista que tenga una cuenta en Panamá? La verdad es que no conozco a ninguno, Rafa. Claro, por eso los postmodernos dicen que son un sector anticuado. Si fueran una empresa innovadora de la economía extractiva, se llevarían la pasta afuera, montarían un sistema de ingeniería fiscal y no tributarían un solo euro en España. Oiga, yo lo que no entiendo es por qué no se montó usted una plataforma digital de prestación de servicios, tiene a los conductores sin reconocerle los derechos laborales, paga sus impuestos en un aparicio fiscal y le sale un negocio redondo. Si es que como dicen los postmodernos, ¿para qué vas a trabajar si te lo puedes llevar crudo? Uber es una empresa valorada en 60.000 millones de dólares. Tiene un ejército de lobistas capaz de comprar las voluntades necesarias para modificar todas las leyes que sean un obstáculo para llevárselo crudo. Aquí en España, el señor Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, se ha convertido en el abanderado de la causa de Uber. Por eso, desde el grupo de Unidos Podemos, en Comú Pudem y en Marea del Senado, hemos pedido su comparecencia para que nos explique sus planes para desregular completamente el sector del taxi. En defensa de los servicios públicos, de las pymes y de los autónomos, nosotros lo tenemos claro. Soberanía, democracia y derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!